¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey, crack! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Chicos, les traigo un zeto diferente que nunca se ha visto en el canal. Que nunca lo hayamos hecho. Que nunca lo hayamos hecho. A más de los jamases. Exacto. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Va a ser penaltis atados, amasados, como se dice. Va a ser penaltis atados en las piernas, con esto, con la polerita. Y también, no solamente eso, el portero igualmente. Así para que sea difícil. Exacto. Así que, ¿cuántos likes, Bochita, para este video? ¡Veinte mil likes! ¡Veinte mil likes! ¡Veinte mil likes y hacemos segunda parte! ¡Veinte mil likes y regalo mi caja de Play 4! No puedo creerlo, Tenzin, jamás. Eso jamás había pasado. ¡No! ¡Caja, una caja! Ya, una caja, crack. Así que, veinte mil likes. De bien tener ese botón de like, chicos. Boch, ¿estás preparado para este zeto? Ya que estás lesionado. Muy preparado. ¿Estás preparado, Boch? Siempre, siempre he estado practicando, te lo he dicho, muchas veces. Ya. Quiero decirles que va a ser cinco tiros por persona. Los cinco tiros amarrados. Exacto. ¿Con qué pierna? No sé. Como sea. Pierna del medio. O sea, sería pierna del medio. Se mamó. Y también muchos me estaban diciendo que haya castiguitos. Así es. El castiguito va a ser con piernas atadas igualmente, pero dos metros de distancia. Dos metros de distancia, o así, vamos a ver, pero cerca, cerca del balón. Tipo paredón. Exacto. Tengo miedo. Bueno, Cracks, antes de empezar con este video, ya saben, de bien tener ese botón de like, compartan con sus brothers. Pues, vamos, ¿estás listo? Empecemos. Vamos, Cracks. Bueno, chicos, vamos a empezar con este zeto. Va a empezar Zamirin. Pues, como ven, Bochito igual ya está atado a sus piernas. Llego a Cracks, así que vamos. Se ve, ¿no? Vamos. Cracks, metí el primer gol. Vamos por el segundo, vamos. ¡Ay, no! Pero qué imbécil. Vamos, chicos, al tercero. Vamos. Vamos, amigos, bríndenme un poco de su energía, la necesito. Esto debería llamarse el patado de canguro, ¿no? Es de canguro. Vamos, chicos, por el cuarto tienen que entrar. Hice uno de tres, ¿no? Así es. Vamos. Suerte, suerte, suerte. Tengo que hacer esta, sí o sí. Vamos. Vamos, por favor, ya. Y dale con eso. ¡Ay! ¡No! No puedo decir. Solo hizo uno de cinco posibles. Así que ahora es turno de Bochita. A ver, ¿cuánto crees que hay? ¿Los cinco? ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Está fácil. A ver, veamos. Si no hace cinco, pierde, pierde. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, amigos, amigos, es nuestro momento de patear los penales amasados. Los cinco. Cinco. ¡Comencemos! ¡No mames! ¡Segunda tira! ¡Dale, segundo! ¡Vamos, la segunda! ¡Vamos! 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 ¡Qué haces, Gop! ¡Vamos! 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 Bochita metió ese gol, no quería meter, no quería meter, así que estamos en paz con Bochita, solo falta que esto lo falle 4 y meta 1, así para, lo fallo en los 5 Y bueno amigos, vamos a culminar con este reto de penaltis atados, penaltis canguros, como quieran llamarlo Ramirín hizo 1, Bocha 1, así que si hago 2, puedo ganar y llevarme este reto que está muy complicado Pero a ver, vamos a ver, vamos a enseñar como se patean unos penaltis canguros No, ni merga, miren nada más, primer tiro Es el puto amo o no? El primero ya, con tal que hagamos uno más, ganamos este reto Vamos por el segundo, para ponérsela más difícil, vamos a dar 2 voltitos 1, 2 Tengo 3 chances, solo un balón que entre a la malla, gano Bueno amigos, este reto ya saben quien lo ganó, pero aún me quedan 2 para definir, no? No vale, no vale Ahora se viene el último y para hacer un poker hay que golear esto Tu demuestra quien manda coña Bueno amigos, ahí pueden ver que ya se están postrando para recibir los pelotazos para cumplir el castigo Así que tenemos 3 chances, por lo menos aún lo tengo que hacer recoger bien, así que empezamos, ¿están listos? Ramirín, ¿estás listo? Si Pocha Si Primer tiro Dos en un, dos en un, dos en un, dos en un Casi, 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 ya saben Y el último Ojo cerrado, eh Bueno chicos, como vieron, Edson fue el ganador Cracks, si les gustó, si les entretenió este video, ya saben, comenten si les gustó Pues ya también ya saben, 20 mil likes dijo, y vas a regalar su caja Así es De Play 4 Ya saben, bochita con Jorge Jorge Huanca, Jorge Huanca Exacto Baja en la descripción, eh En la descripción, cracks Y también su canal de Edson está aquí en la descripción Así que vayan a verlo igual a este video de fútbol Bueno chicos, me despido, espero que les haya gustado este video Bueno, nos vemos en el siguiente reto Un siguiente challenge En el siguiente video Exacto Ciao cracks